buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes pues el día de hoy tenemos en el estudio una propuesta un proyecto totalmente diferente un proyecto muy interesante es un cantautor que viene directo desde la isla de margarita en venezuela pero no sólo es un cantautor es un gran guitarrista es un gran músico un gran cantante y además y le mete algunos como rapeos tiene una fusión muy interesante ya lo irán conociendo a lo largo de esta entrevista así es que con ustedes mi hermanito no pientes mi pared como los tentáculos de catulu antes del otro momento de bienvenido 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 el abismo el abismo es tu casa con cómo has andado todavía pues de pinga estamos aquí contentos por estar acá en la entrevista con ustedes ok ok y con la sorpresa que viene relativamente desde cerca o sea aquí pero desde muy lejos no pues sí pues vivo cerca de aquí abismo no exacto cerquita de aquí el de de esta entrevista abismo pero vienes desde la isla de margarita dónde está la isla de margarita en venezuela cuéntanos un poco pues la isla de margarita está pues como la primera o la última isla de sudamérica dependiendo de cómo tú lo veas lo que es dependiendo de cómo estoy abajo si estoy arriba puede ser la última isla de sudamérica o la primera isla de sudamérica ok ok y bueno el crecimiento ahí hace que tu mentalidad sea diferente claro generalmente a veces no nos sentimos ni venezolanos ok ok pero son o sea es como independientes no somos o sea pues somos igual dependientes de venezuela ok ok pero está tal vez tal vez este aislamiento claro claro de a veces que a veces sucede a veces los problemas se incrementan más claro son menos pero sí fue una gran vivencia estar ahí todos los años de mi juventud me imagino me imagino aparte bueno me imagino que tiene como toda esta influencia del caribe totalmente que es como muy peculiar muy característica no desde esta zona si 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 es una isla totalmente caribeña estamos cerquita de trinidad de tobago de curazao de ruba de todas estas situaciones donde tú ves ahora puede entender un poco de por qué tu música es es así es tan particular que ahorita lo vamos a estar contando aquí quisiera preguntarte cuánto cuánto tiempo bien este llevas aquí en méxico cómo es que llegas que te llamó a venir a méxico o sea digo porque méxico pasaste por algún otro país o veniste directo cómo fue tu historia no vine directo a méxico o sea terminé mi universidad ok me gradué y en un momento como que mi papá tenía algunos asuntos aquí ok y me aproveché de venirme en un viaje con él y o sea veniste compruebo como de visita a ver cómo está como de visita a ver tuve seis meses aquí y ya después no me fui aunque me pasaba que estuve un mes en venezuela ya después nunca más me fui ok porque después me encanta méxico ok y yo sé y por qué la decisión de mudarte fue fue tuya fue más como de la familia fue creo que una decisión personal ok si como más emocional que otras que otras cosas más allá yo no estaba buscando tanto como alguna intención musical si no era que estaba pasando por algunos problemas y de repente dije bueno creo que esta es como la oportunidad para despejarme salirme de mi zona de confort claro explorar otras cosas y cómo cómo fue el cambio o sea fue difícil este proceso muy radical porque pasar de una isla muy pequeña que relativamente es una isla pues grande en su tiempo fue una isla importante pero no es lo mismo que venir a la ciudad de méxico es que aparte te vienes directo a la ciudad de méxico al monstruo no un lugar tal vez más tranquilo más pequeño más de playa la ciudad monstruo exacto y cómo fue o sea cómo fue para 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 ti para no pintes mi pared llegar qué pedo o sea qué que siguió después de eso pues fue fue o sea siempre las cosas que me han pasado aquí en méxico han sido bien positivas afortunadamente ok ok he tenido dos tres cosas en méxico que han dicho como que con chale 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 es la expresión que la única expresión que resume todo esto es chale no hay otra no hay otra expresión que resuma tanto las cosas como chale ok ok y pasa de que pues la adaptación aquí fue bien o sea fue difícil al principio porque pues la energía de la gente es diferente la energía yo no vengo de caracas yo no vengo de una capital de venezuela que nada por el estilo yo vengo de de una isla pequeña y por lo tanto nuestras maneras son diferentes ella había sido en algún momento a la capital en venezuela sí pues sí afortunadamente pude visitar venezuela casi en su totalidad lo que y si estuve involucrado y muchas veces me voy a mudar a caracas pero bueno me mudé a df vamos a lo grande vamos al monstruo ahorita vemos que pedo ahorita vemos que rollo básicamente fue así fue como esa expresión que tienen ustedes los mexicanos decir chinga suma sí en corto así como te fuiste ok básicamente fue la decisión ok ahora me gustaría viajar un poquito más hacia atrás viajar al pasado si tú me lo permites y que me cuentes cómo fue la infancia de no pintes mi pared cómo fue tu primer acercamiento a la música si hay algún momento que tengas como grabado de dónde nace tu amor por la música viene de casa viene de fuera pues siempre fui melómano ok siempre fui un melómano así empedernido de de en la música en su totalidad antes de ser músico fui un melómano ok escuchando escuchando viendo adquiriendo como otros influencias sonidos y todo esto claro y después fue que empezó la de la música claro el sistema de orquestas en Venezuela que fue un sistema implantado fue el que me ayudó un poco a acercarme a la música de manera gratuita ok en mi pueblo pues estaba muy cerca pues clases de música gratis ok o sea clases de música clásica ajá pero era gratis ¿no? y bueno pues era la única mi mamá no tenía para pagarme un instrumento y bueno yo voy y me acerco a esto ok y el contrabajo fue este primer acercamiento que yo tuve o sea entras a la música por el contrabajo por el contrabajo y por qué un instrumento tan particular o sea tan peculiar digo no es muy común pues no sé me cagaba el violín así ajajaja no me gustan los violines o sea no me gusta tocar o sea los violinistas bien por ellos pero no me gusta el violín ni me gusta la viola ni nada de esto y yo dije bueno este instrumento es súper versátil ok es decir yo puedo usar este bajo o sea toda la música tiene un grave claro y yo dije bueno yo creo que puedo si salgo de la parte clásica puedo obtener más de este instrumento claro pasándolo a un bajo eléctrico o pasándolo ¿sabes? sí 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 entonces yo pensé en eso en la primera vez dije bueno entonces de ahí puedo pasar a un bajo eléctrico o sea tú ya venías como con la intención de dar el brinco sí ok sí con la intención de tocar con dedos ok cosa que no te permitían en la orquesta en la orquesta te obligaban a hacerlo con el arco y en técnica alemana ok entonces salir de ese círculo del arco y de toda la música clásica fue mi primer choque con el sistema de la música que te dicen que hacer ok y yo dije bueno pues no yo quiero hacer música yo quiero crear música claro y en ese momento ese sistema no me lo permitía y por lo tanto me salí ok ok aquí me surge una pregunta y también me gustaría comentarte o compartirte que hace unos días estuvieron nuestros hermanitos de la San Pablera que es igual un grupo de Venezuela San Pablera Harry el Harry el buen Harry el Harry es panita mío el pan el padre sí 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 estuvieron aquí ya estuvieron echando su madre su madre y su jam sí 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 pero a lo que voy es que nos contaban que el 4 venezolano es un instrumento muy característico sí y que está en todas las casas que así como en México desde la primaria tocan la flauta allá en Venezuela el 4 también entraste o el 4 sí sí vi clases de 4 un poco en un hay una parte en Margarita en un barrio en Margarita que se llama Chipano ok y es bien peligroso ok y ahí yo iba a ver clases de 4 ahí ¿y por qué resucitar la vida por el 4? porque el maestro vivía ahí sí sí o sea tú dices bueno el maestro vive en un ejemplo el maestro vive en Ciudad Azteca sí ¿qué vas a hacer? lagunilla si el maestro te está dando oportunidades de pagarle de hacer y esto vas y vas a Ciudad Azteca sí 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 más o menos me pasó a mí ese punto ok y bueno tengo que ir con el maestro ahí porque el maestro el chingón está ahí ¿y eso fue después del contrabajo? fue después del contrabajo ok no mentira eso fue antes del contrabajo ok o sea tú has hecho el contrabajo y tienes noción de cuerdas sí claro tienes una noción pequeñita de las cuerdas ajá y pero el tema es que no fui perseverante en eso ok ok yo entré en o sea pasa de que estos son como primeros acercamientos a la música ajá nunca fui tan constante con el tema del 4 ok ok bueno dejas el 4 empiezas con el contrabajo sí y de ahí ¿qué sigue? o sea de ahí sigue el bajo eléctrico ok definitivamente sigue el bajo eléctrico me salgo de la orquesta sigue el bajo eléctrico un rato en el cual pero no tenía dinero para un amplificador sí claro totalmente me compré un bajo o sea cómprate el bajo y es como no es que ni siquiera fue fue una compra fue un regalo de mi mamá wow mi mamá me regaló un bajo ok y pasa de que bueno hijo esto es el trinco que te gusta ¿no? y yo afortunado y dije wow increíble y yo lo toco obviamente estoy emocionado tocando el bajo y yo digo bueno pero aquí le hace falta algo ¿no? porque yo de mi ignorancia no sabía y de repente yo le digo oye es que falta el amplificador claro y yo le pregunto a mi mamá le digo oye mamá pero no te vino con algo más y mi mamá así dura e inocente ella como que no hijo eso fue lo que me vendieron y yo como que bueno un bajito bien sencillo claro claro y que hasta el día de hoy me arrepiento de haber vendido ¿viste? lo vendí ¿por qué te viste de él? fui un hijo de puta en ese momento ok sí porque yo dije en ese momento lo vendí para comprar otra cosa mejor un mismo instrumento pero hasta el día de hoy me gustaría tener ese bajo ¿sabes? porque fue algo como bien bien importante y bien de corazón totalmente mira o sea mi mamá no sabía absolutamente nada de música mi padrastro tampoco y fue ellos con mucho esfuerzo me pagaron ese bajo y fue una navidad y fue algo así como increíble y de repente ella me preguntaba y me daba pena porque ella me preguntaba ¿y por qué no suena hijo? y yo le digo no mamá es que yo no le quería decir que tenías que comprar otra cosa un amplificador porque no quería cargarle la mano a mi mamá ¿sabes? sí porque se iba a preocupar claro y yo no quería eso yo no quería eso ok ya yo sentí que era suficiente esto que había hecho ella por mí sí claro ¿sabes? sobre todo porque bueno aquí en abismo y en lo personal ha tocado que muchas veces la familia no está tan de acuerdo con y el hecho que que haya visto que te gustaba la música sí claro que buscabas ese instrumento y que se haya tomado el tiempo y y lo haya conseguido es como wow no y por lo menos la parte de mi familia lo que más me apoyó fue el tema de más allá de esa compra de ese instrumento o algo así porque más nunca se involucraron económicamente con esto con la música porque no podían entonces yo tenía que bueno trabajar hacer que ver y buscar mis instrumentos y buscar y estar abriendo un camino y no abriendo un camino y pasa de que el apoyo más grande de mi familia fue no mandarme a callar ¿no? este tema de cállate con tus cosas o ese ruido de esa batería porque yo tengo una batería ahí también o sea también tocas batería claro es que eso fue ¿sabes qué fue lo que pasó? que fue como que yo dije yo puedo descubrir o sea yo puedo tocar todos estos instrumentos ok y me sentí así como que entonces tenía un trabajito muy pedorro en ese momento y todo lo que todo 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 lo que ganaba lo invertía en instrumentos ok no nuevos instrumentos viejos así ya acabados que pudiera yo comprar porque no podía comprar una batería nueva claro pero compré una batería oxidada los efectos de la playa en los instrumentos son letales cierto entonces las baterías que se consiguen a veces cierto si no están oxidados era como wow ¿sabes? el salitre se lo come todo sí entonces sí una batería viejita un bajito viejito de repente un amplificador ahí medio escoñetado y todo esto ¿no? pero no callarme y no decirme cállate con tu ruido y esas cosas fueron mi mayor apoyo así en todos ellos totalmente hasta el día de hoy totalmente sí o sea a pesar de que como dices tal vez un poco austeros pero te fueron dando herramientas fuiste aprendiendo a tocar diferentes instrumentos si hoy en día pues si de pronto necesitas una percusión en una canción tienes la noción sí total no solo de tocarlo sino ya que entraste en la composición también de cómo componer porque pasó así porque yo entré a tocar la guitarra ok ya casi en la universidad o sea fue de lo último que aprendiste la guitarra claro sí la guitarra la aprendí esto te parece como al revés básicamente ok yo aprendí guitarra como a los 19 años ok que es relativamente ya grande ok estoy en la universidad empiezo un curso como de guitarra así que te dan unos créditos entonces o voleibol o guitarra o guitarra o guitarra o sea claro sabes entonces pide una guitarra prestada a mi gran amigo Emilio saludos para Emilio y Emilio me prestó esa guitarra una guitarra azul me acuerdo y me dijo oye cuídala porque esa me la de mi mamá y tal cosa y yo bueno va dale ok y yo fui a mi clase de guitarra y empecé todo y ya a la segunda clase me sabía todos los acordes que estaban que me había puesto el maestro ok y entonces pasa de que él vio mi interés ok y yo como que aferrado super aferrado claro claro y ahí empezó el tema de la composición ok ahí empieza de decir pero componer musicalmente hablando claro y escribir o sea y la letra escribir letra también al mismo generalmente mi composición siempre ha ido de la mano nunca fue como que yo aprendí primero un instrumento y empecé a desarrollar eso no no cuando yo empecé a hacer canciones siempre fue como letra y voz ok o sea letra y música ajá música exacto la armonía y la letra sí letra y música ok inmediatamente y recuerdas de que hablar de tu primera canción sí fue una mamada o sea era una canción así super ridícula de amor pero de amor claro yo estaba enamorado de una chica en ese momento estaba así super perdidamente enamorado de ella ok y pues le escribí una canción que hasta le iba a ser un poco ridícula ¿no? y yo digo verga pero esa canción podría vendérsela no sé en un anuncio de pañales o algo así ajá ajá ¿cómo crees? ok bueno ok empiezas a conocer la guitarra tu maestro te descubre por así decirlo ¿trabajas con él un tiempo? no 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 eso fue hasta la universidad ya después de ahí fue que yo empecé ah ok me gusta la guitarra o más bien de que me gusta la guitarra ajá ha sido un tema de que la guitarra siempre me ha acompañado a hacer canciones claro ese ha sido mi instrumento para componer ok entonces es como mi amiga mi panita ok más allá de yo ser un virtuoso en la guitarra o conocer miles de cosas y fórmulas en las cuales yo puedo hacer miles de cosas claro pues la guitarra es como mi acompañante mi amiga la que está ahí incondicional claro entonces siempre me ha ayudado a aparte es la más fácil de cargar es la más fácil no lo mismo cargar un contrabajo no o una batería o una batería claro o el bajo que tal vez el bajo es ligero pero necesitas el amplio o tienes que tener un backline en el evento o llevas con tu guitarra y la guitarra nunca se raja y tú sabes ahorita que me estoy acordando de algo mi primer instinto para elegir un instrumento fue tengo que elegir un instrumento que no me pidan tocar una canción porque me cagaba la madre así mal de que me digan tócate algo cabrón y tú no quiero súper molesto voy a tocar el bajo porque nadie me va a pedir una canción en el bajo porque el bajo no se escucha técnicamente y pasa de que yo dije este es el instrumento ok aparte no hay muchos bajistas y conforme pasa el tiempo siento que son como más en peligro de extinción es que hay muchos bajistas que quieren ser guitarristas hay pocos bajistas que quieren ser bajistas será o sea como tipo de yo quiero por convicción conozco pocos conozco gente que le encanta el instrumento y son fanáticos y otros pasan porque bueno era el que estaba en la banda si si como que en la banda ya hay dos guitarras pues bueno yo agarro el bajo y si 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 pasa si pasa bueno luego que sigue cuál es tu primer proyecto musical como tal tuviste algún proyecto en Venezuela me imagino o es hasta que llegas a México que empiezas a hacer música como tal o sea ya pues en Venezuela tuve proyectos pero nunca fueron de una forma así tan profesional yo estaba dando yo estaba dando mis primeros como chances los primeros acercamientos a la música primeros acercamientos a gente que más experimentada que yo claro debe ser difícil hacer música en un lugar tan pequeño o si había músicos si si claro había una escena musical bonita ok y yo afortunadamente caí con gente buena o sea con gente experimentada ya en las bandas de rock en Margarita mi amigo Ademir mi amigo Efren Ana María también estaba por ahí y ella ellos nosotros o sea formamos como un grupo una banda que tocamos en varios lugares ok pero en México fue que más fue que establecí como un proyecto más profesional hubo algún momento en el que dijeras güey yo quiero hacer música de forma serie profesional algo que te haya quedado marcado o sea desde que momento dijiste yo voy a hacer músico de forma pues profesional quiero hacer dedicarme a esto vivir de esto pues fue en la fue estudiando en la universidad pues yo soy abogado ok estudié derecho y todo esto y a la mitad de la carrera yo me quería salir o sea yo estaba como pues yo quiero ser músico si cuando descubrí que podía hacer canciones ajá yo de alguna forma sentí que pues este era mi camino ok y cuando me descubrí cuando descubrí que no era por suerte porque muchas veces pasa así y tú dices escribes dos o tres canciones y dices no eso fue suerte no me van a salir otra y hasta el día de hoy ha sido así la fórmula o sea tipo de no me va a salir otra mejor y sale otra mejor o sale otra que te guste y si pasa que si dejas de escribir un tiempo o sea si también es de práctica o sea si dejas de escribir un tiempo de pronto te oxidas a mí me pasó cuando quise regresar es como de wey ahora que escribo pasa de que te oxidas no es que lo pierdes no 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 porque no 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 lo pierdes pero te oxidas es decir no es lo mismo generar palabras todos los días sinónimos antónimos ideas y que tu cerebro está generando 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 a que no lo hagas mucho claro y estás buscando tus problemas están más involucrados en tu vida bla 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 en cambio si lo haces todos los días es como hacer ejercicio claro así tu dices si el primer día te va a costar un montón pero el día 100 te puedo asegurar que te va a costar muchísimo menos pero si lo dejas una semana regresas del día 1 y otra ves como te duele el cuerpo es ingrato la mente también es lo mismo exacto exacto ok llegas aquí a México empiezas a hacer música tienes algo tuviste alguna banda aquí como tal o siempre te has manejado como solista como un proyecto independiente no pues yo tuve una banda que se llamaba Radio Estelar ok ok y tocábamos como rock pop ok si o sea era muy lejano lo que hago ahorita totalmente con ellos creé una buena banda o sea tocamos chido hacíamos las cosas chidas estábamos como picando piedra como dicen picando piedra pero llegó un momento en el cual yo pues me sentí bien bien distante de las personas que estaban en mi banda tal vez buscabas hacer otra cosa tal vez no lo sé o sea me sentí como raro entre ya no éramos un grupo claro me sentí como que ellos tenían un grupo y yo tenía otro ok 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 entonces mi visión de esa banda pues no coincidió con la de ellos claro y pues yo decidí separarme ok y fue con ellos que tuviste tu primer tocada o tu primer evento aquí en México sí no con o sea es que pasó mucho porque pasó radio estelar pero habían varias formaciones ok o sea de alineación cambiaron constantemente la más constante fue una persona que se llama Valeria que fue la baterista mucho tiempo que yo estuve trabajando con ella una gran baterista y ella fue la más constante de todo este grupo de personas ok con ellos pude tocar en el Lunario ok tocamos en varios muchísimos eventos aquí en la ciudad claro íbamos como haciéndolo bien de alguna forma pero si pasa o sea por ejemplo con Simón cuando vino a Simón nos comentó que en San Mackenzie de pronto cambió tanto la alineación que ya no era su banda o sea que de pronto ya no se sentía a gusto con el proyecto tal vez te pasó algo así o sea de tanto que rotaban 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 de pronto ya no estaba aquí fueron dos tres rotaciones y fue una especie de que ya no me sentía a gusto con la música que estábamos haciendo y ya simplemente pues yo decidí partir ¿recuerdas cuál fue tu primer evento aquí en México? ¿y cómo te fue? pues de alguna forma siempre me ha ido bien o sea no es como por pero siempre he tenido como buena recepción con las personas también se requiere de un ángel o sea de tener ángel para tocar no sé pero yo creo que me acuerdo de que un primer evento que tuve y ni siquiera fue como una banda fue como que me invitaron a un teatro y toqué y fue como que la gente estaba así como oye esto es súper chido y empezaron a aplaudirme pero no era parte del cronograma ni nada por lo tanto de ese evento me metieron así como de bolas al open mic al micro abierto ok y sí pues así fue creo que se recuerda y hay alguna diferencia o encontraste diferencias entre no sé la escena de Venezuela de la música donde tocaste acá hay similitud pues no no explore tanto la escena de allá porque me vine más joven o sea mi exploración musical y mi exploración de la escena y todo este tema del show business y el music business y todo esto fue aquí en México o sea te has hecho aquí prácticamente sí totalmente ok ok entonces decirte que hay algunas diferencias o no pues sería muy muy hablar paja de mi parte de yo decir que yo conozco esto pues no ok ok y hay algún evento que te haya quedado marcado o ha sido un evento bonito y alguna mala experiencia por o sea como contraparte algún evento que hayas dicho ah en este me fue súper bien me pasó esto o algo y en este fue muy extraño porque me acuerdo una vez muy reciente fue que ese día yo toqué en la cárcel de mujeres de Tepepan ok ok toqué en la cárcel de mujeres de Tepepan el año pasado ok y fue una gran experiencia por debe ser fuerte pues sí o sea llegar simplemente visitar fue muy fuerte claro muy fuerte el impacto emocional fue bien fuerte eh Verónica Pineda fue la la persona Verónica se está viendo esta entrevista muchísimas gracias por llevarme esa saludos saludos a Vero a esa gran experiencia de la cárcel ahí en Tepepan ok estuvo muy fuerte lo pasamos muy bien claro hicimos un gran evento ahí con ellas con las personas que estaban eh pero al final el día son personas privadas de libertad sí sí por lo tanto tienen otras necesidades claro y de repente tú sentías bien expuesto con estas personas ahí porque era una cárcel de baja seguridad pero estaban ellos como cerca de ti sí sí y tú decías no sé algo va a pasar te sentías muy nervioso sí o sea la atención se siente pero ya después estas personas te hicieron sentir que bien que no corrías ningún peligro claro y ese día en la noche fui a tocar un evento semi y que profesional sabes como ok y la cosa y de repente es que o sea no tenían ni atril de micrófono ok sabes y en la cárcel le pedí a una de las presas y le dije oye tienes un atril de micrófono o sea de casualidad claro y me lo consiguieron me consiguieron un micrófono un atril un backline mucho más perro en la cárcel mi bocina todo sabes como que y yo dije bueno esto está aquí en la cárcel y cuando llegó el evento en la noche el evento no tenían ni atril la bocina estaba fallando y yo dije wow que eso fue me impactó muchísimo sí 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 muy curioso ok 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 ahora tengo entendido que esto este proyecto de no pintes mi pared tiene poco que regresaste como para la música por uno de estos proyectos post pandémicos pandémicos pero también antes me gustaría saber si se puede el por qué de pronto poner pausa a la música güey y qué te llamó a regresar pues la depresión hizo que pausara la música ok no poder moverte porque piensas que eres sí una persona detestable totalmente pues hace que el arte no fluya hacia las formas donde van y dejas de sentirlo a veces lo dejo de sentir sí me me metí en una realidad que no era la mía que era como ser dueño de un negocio y y hacer un negocio y hacer otras cosas que no eran lo mío particularmente lo que más me llena que es hacer música claro y pasa de que ya me sentí me sentí terrible o sea muy 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 mal claro y empezar a reconectar con la música fue lo que empezó mi recuperación ok empezar a reconectar con las cosas que realmente me gustan ¿sabes? eh yo antes de alguna forma en los proyectos que tenía como que favorecía un poco a vamos a hacer esta música que es como agradable esta música que es así y yo dije yo quiero escuchar yo quiero tener un proyecto donde sea la música que yo quiero escuchar lo que yo lo que yo pondría cuando me siento mal yo quiero tener un proyecto donde yo que sea el que yo busque en mis plataformas claro qué proyecto es el que yo no estoy escuchando en mi cabeza pues tengo que hacerlo ok entonces de ahí empezó como esta curiosidad a explorar con otras formas de hacer canciones claro y a plasmar lo que vives ¿no? porque por lo que veo tus canciones de ahora son muy muy personales por lo que puedo entender es que como que ahora que regresas a la música lo haces con la total libertad de decir yo quiero hacer lo que me place y lo que me nace digo lo que me dé la gana lo que siento y eso lo reflejas muy mucho en este proyecto pero ¿por qué ponerle así? o sea ¿por qué ponerle no pintes mi pared? mira tú sabes que esto fue esto fue mi cómico porque yo siempre había querido tener un nombre o sea un proyecto un nombre de banda ok nunca fue nunca quise ser solista claro o sea yo estoy aquí solo porque por obra y gracia del Espíritu Santo no es como por un tema de que yo quiero ser solista se buscan músicos me encantaría tener me encantaría tener una banda que fluya con mis propios ideales claro y ser un gran equipo pero hasta el día de hoy no ha sucedido claro y por lo tanto yo no me puedo quedar de brazos cruzados y necesito expresarme claro entonces pasa de que yo dije bueno quiero tener un nombre de banda entonces acudí a la persona un amigo muy querido se llama Marcos ok él es argentino yo lo conocí aquí saludos a Marcos es Kerlabach ok ok mi amigo Marcos yo lo conocí aquí porque trabajé con un grupo argentino que vino aquí de gira ok y estaba tocando el bajo con ellos ok y yo conocí a Marcos en esa banda ajá y después nos hicimos muy buenos amigos y yo le pregunto a Marcos cuál es el nombre más raro que tú puedes y me manda una serie de cosas así una lista de cosas así pero random así fuerte y entre una de ellas estaba no pintes la pared ok y eso me llamó la atención y le pregunté fui catando esto no pintes mi pared inmediatamente yo lo vi lo vi reflejado hacia mí no pintes mi pared claro y no pintes mi pared es como un una frase en la cual no te metas no te metas en estas cosas no cruces de la raya no cruces no cruces no cruces esto que estoy haciendo no cruces estas cosas que yo estoy diciéndote si las palabras que estoy diciendo o sea pues son muy fuertes para ti pues mantente ahí claro no pintes la pared donde me fusilaron para que la gente no olvide que la sangre esté ahí sabes si las si este es el último vestigio de mi arte no pintes mi pared ok o sea tiene varios varios contextos varios tiene varias cosas tiene muchos contextos tiene dos tres contextos principales pero la gente son muy contestatarios realmente la gente si esa es la primera y es por la partícula no cuando empiezas con la partícula no una negativa ya hay una negativa y de repente eso es como el primer choque si 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 sobre todo en ventas dicen nunca empiezas con un no y de pronto tú llegas a darnos un proyecto que empieza con un no y que te hace querer escucharlo es como no pintes como chingados no lo voy a hacer mucha gente dice eso como chingados no te voy a pintar la pared ok y me mandan memes o sea tipo de graffiti cosas así o sea raras pero son un desmadre ok 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 y a lo largo de este lleva ya que como año y medio dos con no pintes no no pintes mi pared lleva un año un año si apenita y a lo largo de este año has trabajado en canciones en singles en trascuetos pues para no pintes mi pared ya he compuesto treinta y dos canciones a la madre en un año si no pues o lo que ya no no en un año menos porque yo empecé en noviembre a darle full a componer tenía dos canciones que quise hacer pero no van a salir esas treinta y dos si me imagino o sea es una depuración pero aún así yo me tardo treinta y dos semanas en hacer una canción 32 canciones en un año pues fue una exploración ok no fue tanto como una intención de hacer canciones ok sino como que yo dije ok esta no me satisface ok pum hago otra ok esta no me gusta tanto ok otra y así sucesivamente hasta llegar a cuatro o cinco temas en los cuales yo estoy trabajando bien aquí ahorita ok ya tienes algunos publicados si ahorita por lo menos está Días Depresivos que es uno de los jumps que van a poder escuchar que está buenísimo que van a poder escuchar Días Depresivos está ya en plataformas y hay varios temas acústicos y hay unos temas instrumentales ok que esos van a formar parte de un EP ok los acústicos van a ser un EP ok y los instrumentales van a ser otro EP otro EP entonces yo he estado trabajando o sea, eso es la parte de la par dos EPs yo estoy trabajando como como ¿sabes cómo estoy trabajando? como una mesa muy grande yo me lo imagino así una mesa muy grande en la cual estoy tirando materiales ok y estoy agrupando los materiales que más se parezcan entre ellos ok un ejemplo por lo menos Días Depresivos forma parte de otro material que son las canciones muchísimo mejor producidas ok con más instrumentación más elaboradas con una intención más de producción ¿sabes? hay unos los temas que están en mi Spotify porque hay unos temas que son acústicos que son como de mi crudos claro que yo los dije a guitarra y voz y hay unos temas que son que forman parte de la exploración mía en programas en los dos que tienes un teclado MIDI y haces música claro y eso forma parte también de algunos temas instrumentales que tengo ahí en Spotify ok 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 y los rapeos ¿por qué metes rapeos? o sea es una sorpresa muy grata sobre todo a gente como yo que nos encanta el rap estás oyendo una canción tan fuerte como la de Días Depresivos Depresivos y de pronto metes eso es como wey pues yo metí rap no porque yo me considere ni rapero ni nada por el estilo ok porque tengo grandes así amigos de la isla de Margarita por cierto ok Nemesis 21 7 que están ahí saludos hasta a los Nemesis hasta Margarita el Raúl ok mi amigo Lady y estaba con mi amigo Richard y mi amigo Gemma y todos ellos me dieron una influencia del rap que yo no tenía ok ahí fue que yo conocí todo este mundo claro después cuando yo vengo a No Pintes Mi Pared es que yo digo tenía muchas cosas que decir pero no tenía poco tiempo en mi estrofa claro entonces yo dije pues tengo que rapear si totalmente para decir todas estas cosas en este pedazo tengo que rapear ok y así fue ok las canciones las canciones que tienen rap o que tienen esta índole de cadencia si un rap rapping es lo que vamos a decirle un rapping porque no un rapeo o algo así pero tienen un rapping ahí pues es por eso claro es como una necesidad de meter más letras los haces más como un recurso que como un lujo ok y sobre tus influencias que onda porque la música hace rato nos dice una definición muy chida que me gustaría que le compartas a la gente como definirías tu música porque está muy interesante pues yo la califico como alterlatina alterlatina esa palabra me mató alterlatina alterlatina es latino con todo este pedo que tienes en la cabeza de influencias un poco a caribe claro totalmente es que mi voz se escucha así suena a trova pero no tan trova no es que suena no suena a trova suena a salsa brava ok salsa brava ok es la influencia total de mis papás de mis abuelos claro que escuchaban a Héctor Lavoe a Celia Cruz a Willy a Ismael Rivera claro esta gente que son los pesados de este género totalmente influenciados con que con que yo estaba en ese momento a los 14 y 15 años pues estaba escuchando metal si a lo que todo sepultura ok black metal death metal y todo esto contrarrestados con todo este tipo de situaciones si esta esencia latina esta esencia caribeña que forma parte de mi que mucho tiempo de repente como que la renegué pero no forma parte de ti aunque aunque la niegues por lo visto fuiste llenándote de herramientas tanto de de que tu tocas como de todo lo que fuiste escuchando y llegaste al día de hoy y lo estas como que vaciando tal cual como tú dices una mesa y eso me parece muy muy chido de ti supongo o me imagino que es como tu versión más madura tanto como músico como personal lo que estas mostrando hoy en día totalmente y eso se escucha totalmente es mi versión más madura de la música mi acercamiento más real de la música hacia la música claro mi acercamiento más honesto o sea la música lo que estoy diciendo lo viví lo que estoy diciendo lo sentí a flor de piel claro las cosas que te estoy expresando las cosas que quiero expresar y que tengo todavía atoradas en el pecho pues forman parte de quien yo soy actualmente no hay juego aquí totalmente por eso de repente pasa de que la tónica cuando yo termino de tocar pues es como más reflexiva si es como un tema más de como que verga que acabo de escuchar o como me siento me siento feliz o triste o lo aplaudo como puedo aplaudir que esta persona se quiere morir como puedo aplaudir eso claro y eso me ha generado ciertos momentos de cierta incomodidad en el público claro pero para mí es súper gratificante hacerlo porque se está llegando al arte entonces se está tocando la fibra y aquí me recuerda una frase de un paisano tuyo que seguramente lo vas a ubicar que dice estos temas son como para escuchar los borrachos como recién regañó un muchacho y si o sea ahorita que estábamos diciendo los jams yo me quedé escuchando wow te deja como con esta introspectiva claro y eso está muy muy chido ¿hay alguna meta para no pintes mi pared? ¿tienes algún sueño alguna meta alguna misión algún propósito en esta nueva faceta? pues ayudar a la gente ayudar a la gente a que a que se sientan bien a que escuchen esta canción y no se sientan solos como me sentí yo solo mucho tiempo totalmente en ciertas cosas esa es mi meta brother que este proyecto crezca para que yo pueda ayudar a más gente totalmente a que hagan sus cosas a que luchen por lo que quieren más allá de yo ay que yo quiero ser famoso y quiero tocar a mi no me importa la fama y las cosas esas son consecuencias de un trabajo de lo que haces y si el trabajo me lleva a ese lugar que mejor buenísimo totalmente sabes pero mi principal motivo siempre de todo esto es no sé hacer una comunidad grande y de poder ayudar a mucha gente que quiera avanzar en la música estamos en la misma canal aquí abismo es eso aquí es aquí recibimos todos los géneros porque la música es una y que bueno que veniste que te pusiste en contacto con nosotros y aquí quisiera hacerte una de las preguntas bases de abismo es tú que le recomendarías a las nuevas generaciones que quieren empezar a hacer música y no saben por dónde tal vez que hubieras hecho algo diferente tú que te recomendarías a tu yo del pasado que le recomiendas a estas nuevas generaciones que crean en sí mismos ok ok es lo más importante claro que creas en ti claro en tu propia música claro en tus propias palabras ok no las palabras de alguien más eso es lo más importante en lo que haces cree en las cosas que dices claro las cosas que estás diciendo que vamos siéntelas claro esto lo estamos hablando de la parte como musical de hacer canciones pero vamos a ponerlo en una situación más amplia artísticamente la gente que pinta la gente que hace escultura que hace poesía si sabes sobre todo el rubro del arte el creer en ti cuando la gente te dice que no creas en ti que muchas veces pasa es súper importante sí totalmente súper importante y creo que ese es mi consejo creer en ti mismo ok las cosas que haces en que tengas esas ganas de hacer las cosas perfecto y qué más podemos esperar para lo que resta del año de No Pintes Mi Pared vienen estos 12 P's van a salir para este año no mira por lo menos ahorita estoy trabajando por lo menos ya está listo el próximo sencillo desaparecer que va a ser uno de los jumps que va a sonar fue una primicia que nos aventaste es una primicia si es acústico primeramente que lo voy a hacer así en un programa pero va a salir desaparecer en octubre ok estamos viendo tipo de 10-12 de octubre creo que va a salir esa fecha ok y estamos haciendo un un live session ok que esperamos realizarlo en noviembre ok principios de diciembre para que estén al pendiente que sigan No Pintes Mi Pared va a ser un live session a a a a cuerdas ok dos violines una viola con trabajo ok ok guitarra voz son tres voces creo ok todo va a ser en vivo y lo vamos a grabar y eso va a estar a cargo de Alejandro Preiser de Triciclo Circus Band ok un saludo ahí al panita Alejandro mi panita Ale igual si ya cuando esté listo el flyer o lo quieren compartir claro que sí eso vamos es lo que estoy trabajando más saliendo este sencillo desaparecer ok y este proyecto de live session de estas tres canciones muy bien que van a concluir la etapa más cruda cruda de No Pintes Mi Pared ok va a la parte más tal vez oscura de No Pintes Mi Pared claro y la idea es empezar el año con un movimiento sí sí dentro de la misma tónica que hablamos de las letras y todo esto pero son otro tipo de canciones totalmente ayúdanos compartiendo tus redes sociales donde te puede seguir la banda de avismo y bueno mira en todas las redes todas las redes estoy en arroba No Pintes Mi Pared así seguidito No Pintes Mi Pared ok en Instagram en TikTok en Facebook donde sea y en Spotify es muy importante que vayan y escuchen las canciones para que me den las producciones también también píquenle píquenle al play píquenle al play porque está muy bueno también si quieren playeras de No Pintes Mi Pared tengo esta cuenta cierto cierto hay merch hay merch si yo quiero una merch te puedo contactar claro totalmente me pueden contactar y yo con gusto tengo calcomanías tengo tazas tengo venga playeras tengo suéteres tengo todo venga venga hermanito por mi parte nada no queda más que agradecerte por tu visita por la chamba por los jumps por la premisa que te aventaste por esta buena vibra que traes güey esta es tu casa cuando quieras regresar cuando tengas algún proyecto que presentar ahí vamos a estar igual si tienes algún evento tratamos de seguir como todas las bandas que vienen a veces se nos complica porque tenemos entrevistas así pero en la medida de lo posible si podemos estarte acompañando vamos a estar ah por cierto en octubre ok octubre en octubre 15 de octubre voy a estar en multiforo 246 venga en miércoles creo que acá de miércoles en sala creo que se llama el evento ok y en el creo que no ese va a ser el 12 de octubre ok 12 de octubre miércoles y después el 15 de octubre voy a tener en León la primera vez que voy a ir a León venga vamos a ver si se logra si si no sale en tu entrevista tiene que hacerse el evento en León ok ok perfecto pues nada más agradecerte algo más que quieras agregar muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación no gracias a ti aquí es tu casa y vamos a estar muy al pendiente de ti pues esta fue la entrevista con el momento de No Pintas Mi Pared espero que les haya gustado por favor no se olviden de suscribir al canal de dejar like dejar comentarios saludos para el buen No Pintas Mi Pared o lo que quieran igual si tienen alguna banda que nos quieran recomendar déjanla aquí abajo vamos a estar buscando proyectos ya saben que aquí todos son bienvenidos nos vemos la próxima semana saludos jejeje uh pensamientos negativos invaden toda mi fe